este unboxing es de características similares a lo que vimos con el de mind extreme porque el contenido bastante simple pero la premisa del juego es la interesante lo podrán conocer por ahí como el juego de la caca exactamente eso es lo que trae cartas y fichas tokens de caca porque tenemos que descubrir quién fue el que se hizo caca en la alfombra y en un juego bien rápido y bien entretenido lo jugué una vez y me encantó así que gracias a los amigos de fractal ahora tenemos una copia y vamos a poder enseñar a jugarles cómo funciona y todo lo demás carita mucha un pequeño manual bastante simpático muy corto muy simple es un juego bastante rápido también creo que las cartas si es que puedo les voy a poner protector enseguida porque la forma en que se juega es bastante caótica y tan propensas a hacer dobladas así que vamos a aplicar protección apenas termine este vídeo si se fijan son cartas de animales que tienen distintos colores porque se van a entregar de acuerdo a cada jugador si puedo jugar de 2 a 6 si no me equivoco que dice la caja de 3 a 6 personas perdón pero es una aproximada de 15 minutos pero yo diría que es un poquito menos incluso porque es un juego muy rápido entonces tenemos conejo tenemos gato tenemos hámster tenemos lolo tenemos pez y tenemos tortuga ahora si el pez fue el que se hizo caca en la alfombra yo creo que deberíamos al menos darle un reconocimiento como lo logró pero ese es el juego cartas caca bastante simple bastante retenido vamos a revisarlo en detalle con tutorial en algunos momentos ah ah ah